Súper bien. ¿Es verdad que si se te pone un dos o lo que sea, vos te vas? Me voy. ¿Por qué? Y me voy. ¿Y por qué? Porque no merece mi baile un dos. ¿De repente bailas mal? No, no bailo mal, pero no me mereco un dos. Y me caigo, me caigo otra cosa. ¿Y cómo vos sabés que te vamos a poner eso por eso? No, pero digo nomás. Ah, por si acaso, vos tirás la mala onda ya. Por si acaso, vos ya te... Ya, al de así se le regalan las cosas. Paga, no nos vengas a condicionar las cosas. Yo lo único que quiero es que me califiquen mi baile. Sí, pero no... Ah, si no bailo bien, quiero que me digan, Marco, no, bailaste bien y terminó. Acá hay héroe y también hay uno y también hay dos, Marco. Y concentrán, amigo. No nos vengas a... Como Jorjito, Jorjito quiero que me califique y me diga, ¿sabés qué? Bueno, dejemos que Jorjito el mal te califique entonces. ¿Sí? ¿Sí? Porque ya dijiste luego, el otro día, que solamente Jorge te puede calificar. Nosotros somos cinco, te cuento. Perdón, pero ¿qué hacemos con los cuatro restantes? Si solo Jorge lo puede calificar, Marca, perdón, ¿qué hacemos con los cuatro...? Chicos, ¿qué hacemos con los cuatro restantes del jurado? No, pero hoy no califican... Porque sonreí, por la actitud, por las previas. Claro, es diferente. Pero se juzga todo aquí, Marcos. No, yo soy Timurreal. Yo no vengo a ser payasada acá. Yo vengo a trabajar y a seguir las cosas. Pero si sos antipático. Yo que estás siendo payasada, Marcos. Yo soy así. No, es payasada. ¿Cómo payasada? No, no, es payasada. A mí es payasada. ¿Venir a condicionar al jurado a una payasada? No, yo, usted me califica como quiera. Si me ponen cero, cero, me voy igual. ¿Y bueno? ¿Ah, bien? Chicos, el ur, el ur. Una pregunta, ¿ustedes están para calificar el baile o para qué? No, no, es una pregunta muy seria. Todos los calificamos. Así como vos. Estamos así porque estamos medio tecoreí, venimos acá a sentarnos. No, pero hay algunos que califican porque se rió tres minutos. ¿Y quién picó lo que se rió tres minutos? Despio jurado. Yo vengo a bailar. Es hieroquina entonces. Yo vengo a bailar. Nos vengan a acuestionar lo que nosotros calificamos. Yo no vengo a hacer previa, no sé nada. Yo vengo a bailar. ¿Por qué, peón? Si les gusta el baile, me califiquen. Si no les gusta, gracias. Pero Marcos. No poderlo hacer previa porque sos Mandy O' Ure. Mandy O' Ure, no poderlo hacer previa. El 0-Q entonces. Todo lo que tengo es porque soy así, Mandy O' Ure. ¿Está bien? Qué suerte, felicidades. Chicos, les quiero decir una cosa. El único que puede calificar es Jorjito. Yo no vio de esto. ¿Eh? Yo no vio de esto. ¿Está bien? Señores. Se está poniendo nerviosa a esta niña. Marcos Lazaga desafía al jurado de Baila Conmigo Paraguay. Y les recuerdo. Atención. Está el profesor. Vamos a conocer al maestro de esta pareja. No, porque si no seguimos, no terminamos más. Una de las cosas. Marcos Lazaga desacredita al jurado de Baila Conmigo Paraguay. Excepto a Jorge Molinier. Excepto a Jorge Molinier. Desacredita al jurado de Baila Conmigo Paraguay.